El turismo es una actividad con un efecto multiplicador enorme. Por eso es que gran parte de los países que lo promueven generan ingresos. En el caso de Costa Rica, ayer conversábamos con un experto que promueve el desarrollo ambiental que es muy importante más de lo que generan otras actividades económicas. Paula, ¿qué es lo que buscan con esta actividad? Entiendo que en Santa Cruz hoy hay una importante reunión y lo que van a hacer es reunirse con operadores del turismo en Bolivia promoviendo un poco lo que Argentina ofrece como destino turístico. Exactamente. La idea es la siguiente. Nosotros sabemos y estamos convencidos que la gente de Bolivia cada vez está viajando más y lamentablemente no es nuestro destino el que están eligiendo. Por eso hoy nos reunimos, hemos hecho un esfuerzo muy grande entre la ciudad y todo el país para asistir, para presentar y para mostrar todas las ofertas que ya tenemos, las tradicionales, lo que sí la gente conoce, que es mucho, pero también innovar, dar nuevas capacitaciones, indicar y que ellos puedan también apreciar todo lo nuevo que tiene la Argentina para ofrecer y de esta manera tratar de revertir esa situación y que sí se acerque más el turismo de Bolivia a nuestro país. ¿Ha caído o ha subido el turismo en los últimos años, el turismo boliviano a la Argentina? Está estable, está estable. En realidad no hemos tenido grandes cambios y justamente eso es lo que queremos modificar. Queremos que aumente notablemente. Sí tenemos mucha gente que nos visita de Bolivia, pero bueno, tenemos gente que viene a visitar sus parientes. Ustedes saben que tenemos una comunidad muy grande de Bolivia y de nuestro país. La relación es muy estrecha. Muy estrecha, muy estrecha realmente. También tenemos el turismo de reuniones. La Argentina realmente es uno de los países más importantes en cuanto a turismo de reuniones porque tenemos todo, todo preparado en cuanto a infraestructura y se sabe mundialmente que la gente que viaja por turismo de reuniones, que va a trabajar, posteriormente vuelve, el 70% vuelve al mismo lugar y con sus parientes. Entonces esa es nuestra idea, que el turismo boliviano, que es mucho, pero en la parte de reuniones, vuelva con sus parientes y entonces incrementarlo. Bueno, el tema del transporte, ¿cuál es el medio más usado? ¿El terrestre, el aéreo? Tenemos muchos vuelos, justamente ahí conversamos eso, tenemos muchos vuelos desde Santa Cruz. Estábamos diciendo, Roberto, mil, ¿corregime? Sí, un poco más de mil vuelos al año. ¿Mil vuelos al año? Muchísima es la conectividad que tenemos realmente, así que, demás está decir que sí, pero tenemos también un fuerte ingreso por lo que es la frontera terrestre, pero el fuerte nuestro es el avión, la verdad que sí. Le cuento que hay empresas bolivianas que se han especializado, y también entiendo a Argentina, Flechabús, que el Quirquincho, algunas de las empresas que conozco, hacen servicios casi diarios, no solo a la capital, a Buenos Aires, a Mendoza, a Córdoba, Salta, la relación es muy estrecha. Es muy estrecha, eso es lo que le iba a decir, no solamente a la capital, eso es importante también lo que usted está marcando, desmitificar esto de que la Argentina es Buenos Aires. Obviamente es la puerta de entrada, es la capital y es la ciudad más importante que tiene el país, pero tratemos de que podamos conocer el país, las maravillas, tenemos parques nacionales, bueno, no le voy a enumerar todo lo que tiene la Argentina, pero hablamos de muchos kilómetros de extensión, muchas diferencias climáticas, entonces realmente la idea es que nos visiten y los vamos a estar esperando. Y permíteme agregar, la gran ventaja es que justamente son destinos que son complementarios, lo que ofrece la ciudad de Buenos Aires y lo que ofrece el resto del país es muy bueno para poder armar un paquete donde uno pueda vivir distintas experiencias en el mismo lugar. 70.000 turistas el año pasado llegaron de Bolivia a la Argentina. Sí, solamente por aéreos. Solo aéreos, tengamos en cuenta eso. Usted lo decía, la Argentina ofrece una diversidad de opciones. Yo en el año 2012, 2013 estuve por allá, conocí Mendoza, tengo familia por allá. Tomó buenos vinos. Tomé muy buenos vinos, pero además disfruté del clima, porque tenemos a la cordillera ahí, el clima es excepcional. Es excepcional. Como es, hay muchas opciones. Está, por ejemplo, Salta. Entiendo que en el sur tienen ustedes otras maravillas, ¿no? Que obviamente queda uno con ganas de visitar. Realmente la extensión que tenemos, piense usted que estamos hablando de casi 5.000 kilómetros. Entonces, al estar tan elongada la Argentina, pasa por todos los climas. Las diferencias geográficas y climáticas son muy grandes. Un pasajero, un cliente, un turista puede recorrer la Argentina en 4 o 5 días y, como usted dice, cambia ampliamente la situación. Va a haber desde montañas. Puede tomar un vuelo de Salta, que usted está nombrando. Tomo los nombres que usted dio, que seguramente son más familiares, que están muy cercanos a Bolivia. Y en una hora y media estar en las cataratas del Iguazú. Entonces, ver toda naturaleza, la parte selvática. Puede tomar otro vuelo y volver a Buenos Aires. Estar dos, tres días en la ciudad. Visitar un fantástico show de tango, que la Roberto también nos va a contar. Y de ahí nos tomamos un vuelo y en tres horas, lo mismo que nosotros tardamos. De Buenos Aires a Santa Cruz, de Buenos Aires al Calafate y ver una maravilla como es el glaciar Perito Moreno. Realmente la diversidad es enorme y con horas de vuelo, que la conectividad hoy con aerolíneas argentinas realmente es fantástica. Repito, no hay siempre que volver a Buenos Aires. Uno puede salir de Buenos Aires y después viajar por el país conectando con nuestra aerolínea de bandera. Roberto, Buenos Aires entiendo que también están trabajando intensamente para promover lo que ofrece al turista. Sí, así es. Incluso esta actividad que haremos esta tarde la estuvimos coordinando en conjunto entre el IMPROTOUR, digamos el área de promoción turística de Argentina y la ciudad de Buenos Aires. La idea justamente es tratar de, como comentaba Paula, mostrar las distintas cosas que tiene toda Argentina para ofrecer y la ciudad de Buenos Aires tiene una gran variedad de oferta cultural y gastronómica para que la gente la pueda visitar. Uno conoce quizás lo típico, dice voy a Buenos Aires, veo un show de tango, visito quizás el Teatro Colón y ahí empieza a quedarse. Y lo que queremos mostrar es que hay muchas más cosas por hacer. Buenos Aires está al lado del Río de la Plata y tiene un camino alrededor del río. Se puede visitar la ciudad en barco y conocerla desde otro perfil. Tiene una gran actividad, digamos una gran propuesta para generar actividades en base a lo que es la naturaleza. Tenemos parques muy grandes, tenemos también una reserva ecológica. Así que ese perfil de Buenos Aires quizás no se conoce. Y Buenos Aires tiene, por supuesto, una diversidad cultural increíble. Hay más de 300 teatros en la ciudad de Buenos Aires. Hay más de 320 librerías en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos, por ejemplo, sin ir más lejos, el Teatro Colón, como nombraba antes, es un emblema en el mundo, quizás uno de los tres teatros más importantes del mundo. Pero la oferta y la diversidad cultural es muy grande y se puede ver en toda la ciudad. Quizás para destacar también un poco es la gastronomía de Buenos Aires. El año que viene Buenos Aires va a ser capital iberoamericana de la gastronomía. Así que va a haber un montón de actividades que tengan que ver con ese rubro en donde se puede aprovechar y a la par de conocer y pasarla bien, se puede comer muy bien en Buenos Aires. La gastronomía ha crecido mucho en los últimos años. Y se ha diversificado también. Se ha diversificado y también de la mano de la coctelería. La famosa Noche Porteña, esa ciudad que nunca duerme, está hoy acompañada con un muy buen nivel de coctelería donde la gente también puede sentarse a disfrutar de un trago y eso son distintas cosas que propone la ciudad. Bueno, y la parte de museos. Que justamente tenemos la noche de los museos este fin de semana. Buenos Aires en museos realmente es una cosa fantástica. Piensen que tenemos un Museo Nacional de Bellas Artes gratuito con obras de Rembrandt, Goya, lo que usted pida. O sea, realmente es un lugar para visitar. Buenos Aires necesita tiempo y hay que recorrerla en profundidad y caminando. Ustedes tienen una meta para el 2019, quieren alcanzar a 4,6 millones de turistas pertenecientes no solo a Bolivia, sino a todo el grupo Mercosur. ¿Es difícil alcanzar? Es una meta ambiciosa, pero realmente es lo que estamos buscando. Queremos, como comentaba Paula, el turismo en Argentina en general ha estado estancado, por así decirlo, en los últimos años. Tenemos números que son muy parejos en los últimos 5 años. Entonces, son distintas cuestiones quizás de momentos económicos que tiene el país. También eso se, digamos, se nutre con momentos macroeconómicos en el mundo. En el mundo, claro. A veces hay ofertas o hay precios más baratos para Centroamérica, que es una cosa que muchos dicen. Y entendemos que puede ser que una persona que ya haya ido a Argentina y cree que la conoce, prefiera ir a otro lado. Entonces, tenemos que contarles justamente que hay más para conocer. Porque sabemos que la Argentina es uno de los destinos principales en Latinoamérica y que tanto Bolivia como cualquier otro país del Mercosur está muy interesado en conocer y de Sudamérica también. ¿Cómo andamos en precios en este momento? ¿En precios? Por ejemplo, un vuelo... Yo le pregunto porque hay mucha gente que viene fin de año y están pensando, clase media, pensando viajar. Me dicen, voy por tierra, voy por avión, ¿cómo me sale mejor? ¿Y los hoteles cómo están? ¿La comida es cara? ¿La relación cómo está ahora? Bueno, ayer justamente hablábamos en lo que es comida, es un precio muy parecido a aquí. Muy parecido a la aquí. No hay una gran diferencia. En cómo viajar, por supuesto, va a depender mucho del itinerario que uno arme. Si hay muy buenas opciones por terrestres y hay muy buenas opciones aéreas, aerolíneas argentinas, por ejemplo, vuela 11 veces por semana. 11 veces por semana. Exacto. ¿Buenos Aires? A Buenos Aires. Son tres horas de vuelo. Tres horas de vuelo. Directo. ¿Y cuál es el costo? Promedio. Y hay un costo promedio de... Entiendo que hay promociones también, ¿no? Sí. Un costo sería. Sí. Sí, unos 500 dólares. Aproximadamente, 500 dólares. Sí, sí. Ida y vuelto. Exactamente. Por personal. Y bueno, le digo porque hay mucha gente que por redes sociales dice, ¿y cuánto cuesta? Lo primero que la gente consulta su bolsillo, ¿no? Y sí, lógico. Y hotelería, lo que te preguntaba, tiene muy variada. Por ejemplo, pongamos el caso de Ciudad de Buenos Aires, que va a ser la puerta de entrada. Tenemos hoteles muy simples, desde dos, tres estrellas, hasta hoteles de cinco estrellas de gran categoría. Es muy variado. O sea, oferta van a encontrar. Y realmente, la hotelería creció muchísimo en Buenos Aires, en cantidad y en calidad. De modo que siempre vamos a tener lugar y algo para ofrecer a los amigos bolivianos. Para que tengamos en cuenta, la Ciudad de Buenos Aires tiene un poco más de 60.000 plazas. Así que, imagínese. ¿Oferta hotelera hay suficiente para...? ¿Cómo les va con el turismo europeo y norteamericano? Bien, la verdad que europeos hemos tenido una pequeña baja importante. Pero bueno, el tema en Europa no está fácil. Eso lo sabe todo el mundo. Así que, realmente, este verano se han llegado menos cantidad de gente europea. Especialmente de Alemania, donde nosotros tenemos un fuerte movimiento a fin de año. Pero bueno, se entiende. Se entiende porque la situación europea no es la ideal. Entonces, como que la gente paró un poco sus viajes. Pero no es a causa de nuestro país, sino la situación mundial. Y norteamericanos, sí. Nosotros tenemos mucha gente que nos visita de Norteamérica. Ellos hacen viajes completos. En realidad, son viajes que ingresan a la Argentina, recorren la Argentina, pero siguen viajes. En Chile, Bolivia y Perú. Hacen el circuito. Exactamente. Del cono sur. Muchos hacen también Río Janeiro. O sea, es completo. Pero la verdad que el turismo americano, por el contrario, ha crecido muchísimo. Especialmente en el verano, donde tenemos la época de los cruceros. La gente muy mayor norteamericana le gusta mucho viajar en cruceros. No se olviden que el puerto de Buenos Aires es uno de los mayores receptivos de cruceros. Y posteriormente viajan a Ushuaia y de ahí toman muchos viajes. Tanto a la Antártida, a los fiertos chilenos. O sea, que realmente esa parte del turismo la tenemos muy bien instalada. Algo que le quería comentar hoy. Nos van a acompañar en el evento Gente de Mar del Plata. Es un sitio muy interesante que la gente de Bolivia adora realmente. Porque es un contacto maravilloso con el mar. Piense usted que estamos a 400 kilómetros de Buenos Aires. Y Jorge ha estudiado allá. Yo veo que lo mira así y se está riendo. ¿Estudiaste ahí? Yo estudié en La Plata. Ah, en La Plata. Más cerquita. La Plata son 60 kilómetros de Buenos Aires. Pero Mar del Plata es mar. Entonces realmente es una oferta fantástica visitar de repente 3, 4 noches en Buenos Aires y complementar con 2 en Mar del Plata. Es algo que la gente adora. Primero que el mar. Y segundo que la ciudad de Mar del Plata es uno de los balnearios más lindos que tiene la ciudad, en la provincia de Buenos Aires. Sí, además de la compañía Mar del Plata también viene la gente de la provincia de Neuquén. Exactamente. Que van a estar. Y también nos acompañan más de 25 privados con distintas ofertas turísticas. Así que usted que consultaba por los precios, seguramente mañana todas las agencias y operadores de aquí de Bolivia van a tener una novedad de precios nueva con toda la actividad de hoy en la tarde y van a poder informarle a todos los interesados qué opciones tienen y cuánto cuestan. ¿En este momento el cambio favorece? En este momento el cambio está... A ver, favorece para Bolivia. Sí, para Bolivia. Nosotros estamos a 15.50 por el dólar. Apreciadamente por dólar. Así que... Nosotros estamos menos de 7. Por eso. Sí, favorece. Favorece. Favorece, sí, sí, ampliamente, realmente sí. Y lo que decía Roberto, en cuanto a alimentación estamos muy parejos, no es que estemos mucho más caros que ustedes, estamos prácticamente parejos. Sí hay sitios que, bueno, obviamente uno va a lugares específicos como es el Puerto Madero, la Recoleta, ya se sabe que es un poquito más caro. Entonces el que va a esos sitios ya lo sabe. ¿Y muerto a la testera? No, no, igual que Buenos Aires y un poco menos también te digo. No, 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 y es una ciudad preciosa. Neuquén que nombraban aquí, para los que no se ubican mucho, la gente que está escuchando, es la puerta de entrada a la Patagonia. Cuando uno empieza al sur de nuestro país, como entrando a la región de los lagos, junto al país vecino chileno, ahí es entonces la ciudad de Neuquén. El etnoturismo y el ecoturismo están de moda en Bolivia. Muchísimo. ¿Cómo andamos en la Argentina? ¿Por qué? El ecoturismo más que el etnoturismo. Para nosotros por ahora, aunque nos gustaría que sean las dos cosas, pero el ecoturismo realmente tenemos un furor. Nosotros en Argentina estamos mucho con la parte de la salud, la gente se está dedicando mucho más a su cuerpo, y eso también se nota en el turismo. Tenemos la parte de senderismo, que se hace muchísimo, ya sea caminando, a caballo, en bicicleta, todo lo que sea el sur, van a encontrar cantidad de lugares y totalmente preparados para recorrerlo, ya sea con carpa, motorhome, pero toda la parte ecológica a mantener a pleno. En el norte también, pero les digo el sur porque es donde más uno se manifiesta. El etnoturismo lo tenemos, pero estamos todavía haciendo un esfuerzo. ¿De dónde queda más? La gente cuando, fíjese, cuando habla, a la memoria le viene el gaucho, ¿no es cierto? ¿Queda en qué zona? Y el gaucho queda, digamos, la puerta quizás de entrar al gaucho está muy cerca de la ciudad de Buenos Aires, porque es de la provincia, pero la realidad es que cada una de sus provincias tiene su perfil. Tiene su folclore, claro, totalmente. Pero el folclore del norte argentino, como los festivales, eso siempre fue una gran atracción. Y sobre todo ahora, que estamos fin de año, comienzo de año, que viene este gran festival del folclore en la zona, ¿en dónde? ¿Es en Salta? Mira, en Salta tenemos, cada parte del país tiene un folclore diferente. Cuando uno habla de Salta va a hablar más de las tradiciones, de lo que es la etnia. Por ejemplo, la fiesta de la Pachamama, para agosto, o en febrero los grandes carnavales. El carnaval en el norte de nuestro país es fantástico. Cuando uno habla de los gauchos que usted estaba diciendo, si habla, como dice Roberto, va a tomar como base la ciudad de Buenos Aires y de ahí se va a hacer o una excursión o dos, tres días para internarse en La Pampa, en una estancia, para comer un rico asado, empanadas, y escuchar la música tradicional, una zamba, por ejemplo, ver bailar. Después, si usted se va un poquito más al norte, entonces ya va a tener otra influencia, pero no en la parte de Salta, sino en el este. Por ejemplo, llegar a la parte de los bombos legueros, entonces ahí se va a hacer toda una fiesta en lo que es la parte de Santiago del Estero. Cada región va a ir cambiando su folclore, pero el gaucho propiamente es la parte plana, la Pampa, que esto lo constituye la provincia de Buenos Aires y justamente la provincia de La Pampa. Usted me decía de Córdoba, eso es el centro del país, es la provincia mediterránea que tenemos, estamos bien en el medio, es la segunda ciudad en importancia que tiene nuestro país y realmente es una ciudad fantástica, la influencia jesuítica es altísima en Córdoba, es uno de los lugares más lindos, nosotros le decimos la santa y la docta, porque allí tenemos gran cantidad de universidades, de hecho la primera del país, y bueno, la parte religiosa es fuertísima, de hecho nuestro Papa Francisco estuvo en Córdoba, así que es importante. Hablando del Papa, tenemos una ruta en Buenos Aires, el Circuito Papal, la tenemos en Santa Fe, lógicamente. Finalmente, cuando hablan de conocer Argentina y Infotur, ¿qué información tiene de turistas argentinos hacia Bolivia? Mire, cada vez tenemos más, esa es la información, porque realmente yo he venido a Bolivia varias veces y me sorprendió, les soy sincera, yo no lo conocía, lo conocí por trabajo y como digo yo, uno vuelve con la familia después. Me sorprendió, me encantó, la gente es muy cálida, las comidas, los colores, y hay sitios muy interesantes, hemos viajado muchísimo por lo que es el lago Titicaca, bueno, hemos estado en Cochabamba, realmente ciudades encantadoras, y está creciendo. La verdad es que el turismo, nosotros hemos tenido muchos eventos en hoteles importantes de la ciudad de Buenos Aires, que ha hecho el gobierno boliviano, y la gente responde muy bien, están muy conformes, y la verdad es que estamos con esas ganas de que se dé la reciprocidad. El argentino tiene una característica muy especial, es un poco como el europeo o el americano, que ahorra durante todo el año para darse unas buenas vacaciones, se mantiene esa cultura. Igual. Sí. Que voy y voy, no importa, aunque a dedo, ¿no? No importa, pero tengo que ir, tengo que cortar y tengo que salir. Ahora estamos también mucho que la gente corta de repente dos veces al año, junta igual dinero, pero en vez de tomarse más tiempo en un verano, toma un poquito en invierno, un poquito en verano. Entonces ahí está la posibilidad de recorrer, no solo nuestro país, sino los países vecinos. Sí, aparte el argentino es un personaje que le gusta viajar mucho, digamos. Sí. Le gusta mucho el viaje, las vacaciones son muy importantes para nosotros, y como bien decía Paula, el recorrer, el salir a recorrer como se pueda, está siempre. Está en nuestra esencia. Paula Fariña, representante de ImproTour, y Roberto Clubs, muchas gracias por visitarnos, que tengan mucho éxito en esta actividad. Y bueno, ya saben oyentes, hay enormes posibilidades, cualquier agencia de viajes, lo decía mañana, con seguridad tendrán las opciones para tomarse vacaciones. Y Argentina es una gran posibilidad de destino turístico. Gracias. Gracias por invitarnos y los estamos esperando. Sí, muchas gracias y saludos a todos los oyentes. Gracias. 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 Gracias.